Buenos días, mi nombre es Danilo Jiménez Arce, el módulo que usted cursará con nosotros es Contabilidad del Proceso Empresarial. Este módulo tiene cuatro créditos y su duración son ocho semanas. Las cuatro unidades que vamos a ver tienen una duración de dos semanas cada unidad. La primera unidad es la introducción a la contabilidad empresarial, la segunda unidad es los estados financieros de la empresa, la tercera unidad es el análisis de los estados financieros de la empresa y la cuarta la legislación y plan general de la contabilidad. Estas actividades que vamos a desarrollar tienen varias, están compuestas por un saber, un hacer y un ser. Existen tres tipos de actividades que son autónomas, colaborativas y tutoriales. Consultamos nosotros con un sistema de evaluación que le permite determinar el desarrollo del nivel de competencia a través de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Me invitamos a hacer partícipe de este módulo virtual.